Esto es INA Noticias, lo más relevante en turismo cultural y patrimonio en México. Los pueblos prehispánicos creían que los dioses habían construido el mundo de acuerdo con un orden que debía ser imitado por los hombres. Así edificaron las antiguas ciudades de Mesoamérica. Un signo que comparten estas culturas es la montaña viva, que representa la tierra como espacio y ya el movimiento del sol como tiempo. En su interior se guarda el agua, las semillas y el pasado de los pueblos. La montaña fue representada a través de pirámides, cuyas bases se dividieron en cuatro regiones cardinales y un centro. De esta manera se recreaba el orden del universo dominado por el hombre. Va a poder dominar ese medio y establecerse con sus grandes centros y desde luego con toda la complejidad que estas ciudades traen aparejadas. En Monte Albán, la montaña fue cortada para construir la gran plaza central. Teotihuacán se edifica con el Cerro Gordo a sus espaldas. El Templo de las Inscripciones en Palenque se adhiere a una cumbre. La ciudad del Tajín se orienta hacia el Cerro de los Mantenimientos. Tenochtitlan y Tlatelolco logran que las edificaciones sean el símbolo de la montaña al ser construidas en un lago. Las pirámides definen una comunidad, su territorio y su historia desde el origen. En este sentido, la exposición Seis ciudades antiguas de Mesoamérica tiene en su centro una montaña para representar el ordenamiento del cosmos, elemento que comparten las seis culturas mesoamericanas que estarán reunidas en el Museo Nacional de Antropología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!